Bienvenidos a un nuevo tutorial de Filmora, en este caso voy a enseñar muy brevemente cómo pixelar el rostro de una persona. Bueno, pues vamos a abrir un nuevo proyecto y voy a elegir un vídeo. Aquí está. Bueno, pues cómo pixelaríamos el rostro de cualquier persona. Lo primero que tenemos que hacer es coger el clip que hemos importado, arrastrarlo a nuestra línea de tiempo y tras esto, pues elegimos un momento, por ejemplo aquí, que se ve la cara. Y no quisiera yo que se me viera la cara. Pues tendríamos que ir a Efectos. Y en Efectos buscaríamos aquí Mosaico. En Mosaico nos aparecen varias opciones. Una de ellas es Mosaico completo, lo que significa pixelar absolutamente todo. Se pixelaría toda la imagen. Pero si no quisiéramos eso y quisiéramos acentuar solamente una parte de la imagen, escogeríamos el Mosaico a secas. Este, como veis, haciendo doble clic, aparece en el centro de la pantalla un recuadro. Ese recuadro es el que va a estar pixelado, lo demás no. ¿Cómo añadimos esto a nuestro vídeo? Bueno, pues cogemos el clip, lo arrastramos justo hasta donde queremos que esté y que se aplique y ahí se colocaría. Si colocamos el cursor por encima, aparecería en nuestro centro de la pantalla nuestro cuadrado pixelado. Lo llevaríamos hasta la cara y directamente ampliaríamos los márgenes cambiaríamos la forma si queremos más rectangular, más cuadrada y ya estaría. Lo que pasa que decir, pues que queda como un pegote aquí y me gustaría modificarlo. Bueno, pues doble clic y vamos a ver qué podemos hacer. Podemos modificar, no muchas cosas, pero podemos afinar un poquito el estilo. Por ejemplo, en el tipo, le damos al desplegable y podríamos cambiar la forma en que se pixela o emborrona la imagen. Un poquito más así, pixelada. Burbujas Mezclando de lado Mezclando arriba, abajo Mezclando ambos En este caso si queremos es pixelar diréis, pero es que salieron unos cuadrados muy grandes Bueno, no pasa nada Podemos jugar con la intensidad de los cuadros Podemos poner menos ¿Veis? Que van Diminuyendo los cuadros O Casi que la cara sea todo un cuadro Entonces podríamos ponerlo, por ejemplo Así Y luego También podemos medir la opacidad Podemos cambiar esta opacidad Para que Se vea más o menos la cara ¿Veis? Que va apareciendo Mi cara Va desapareciendo Vale Y así quedaría Pixelado El resultado sería este Y si pese Se pixelaría Esto no solamente es útil Para las caras Es muy útil Si estamos haciendo un tutorial A nuestros alumnos Por ejemplo Y Abrimos nuestro correo Para mostrarles Un correo cualquiera O abrimos nuestros archivos Estamos compartiendo la pantalla Y no queremos que se vea Ni nuestra dirección de correo O en algún momento Salga la dirección El número de teléfono O la contraseña O lo que sea Pues Lo mismo Llevaríamos el cuadradito A un lugar concreto Y pixelaríamos Eso que no queremos que se vea Así de sencillo Este ha sido Un mini tutorial Que seguramente sea muy útil Para los que estáis empezando Con Filmora Nos vemos en el siguiente Slip bye